¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ahorita estoy conectada con datos porque tengo problemas con mi internet así que espero que no que no tenga problemas con el internet del teléfono tampoco ¿Ok? ¡Buenas tardes! Hoy sí tenemos más personas conectadas ¿Sí? Ivania, hola 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 ok hola Sócrates otra persona que no estuvo anoche me imagino que estuvieron trabajando ¿Ya? Sí, estuvimos de turno ok bueno fue un poco raro ¿verdad? que el día de ayer pero bueno qué bueno que ahora sí ya estamos con la disposición ¿verdad? de la clase hello Linette me ayudan con la cámara chicos por favor creo que todos sabemos que es parte de nuestro como compromiso con la clase ¿verdad? tener la cámara encendida y aparte también tener participación activa ¿ok? este ayer no ayer me presenté rapidito pero obviamente ahora tenemos nuevas personas así que otra vez voy a comenzar presentándome chicos yo soy Bilba Landa Verde ahí está ¿verdad? yo soy licenciada en relaciones internacionales vamos a recordar las normas de convivencia una vez más más que todo ¿verdad? porque algunos como que no no han tenido nunca clases con INSAFOR o con inglés corporativo y se les olvida ¿verdad? algunas cosas así que vamos a hacer un pequeño recordatorio soy graduada del centro cultural también estudié en el ITCA tengo experiencia más o menos de 10-12 años en academia europea son idiomas siendo intérprete de inglés trabajando en call centers etcétera así que eso es básicamente chicos para que me conozcan yo soy Bilba Landa Verde una vez más ¿ok? ustedes saben que para bueno todos están en el grupo de Whatsapp ¿verdad? todos 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 sí ok bueno entonces solamente eso ¿verdad? acordémonos que siempre necesitamos el 80% de asistencia yo sé que ayer pues no se pudo pero traten de no perder clases ¿verdad? cuando realmente ustedes no no estén trabajando pues sí hay que conectarse las clases están subidas en en youtube así que ahí pueden verla ayer comenzamos a ver rápidamente así el simple present ¿verdad? así que para este viernes esperamos que la sección 1 y 2 ok vamos a terminar la sección 1 y 2 para esta para esta semana y bueno eso sí que tienen que tener también el 80% en la plataforma ya sabía ¿verdad? entonces la primera semana es así sección 1 y 2 sección 3 la próxima semana la otra semana la sección 4 y por último la sección 5 y las normas de convivencia ya sabemos las mismas que todos sabemos ¿verdad? hay que levantar la mano si queremos participar ¿verdad? hay que participar también tener la cámara encendida y apagar el micrófono si tenemos mucho ruido ahí ok ayer por ejemplo estuve hablando ahí con la compañerita ¿verdad? y preguntándole ¿se recuerda? ajá y no tenía la cámara apagada y tampoco me contestó entonces a veces yo no puedo contar con ustedes si ustedes no me contestan ni están con la cámara encendida entonces son dos cosas ¿verdad? aparte de que me sirve la cámara me sirve para poder ver para poder ver cómo están gesticulando cómo pronuncian ustedes cómo ponen su boca ok por ejemplo cuando dicen they them y todo eso si ustedes tienen que sacar la lengua para hacer esas pronunciaciones ok o igual cuando pronunciamos la v ok también en inglés es es muy diferente la pronunciación y obviamente hay un vest que es el chaleco ok y el best como es el mejor ¿verdad? entonces son dos pronunciaciones diferentes que nosotros tenemos que saber cuál hacer la diferencia ok buenas tardes a todos una vez más Paula Maritza Ivania Ivania y Sócrates no estudiaron ayer así que un gusto tenerlos acá ¿verdad? cualquier duda siempre estoy a la orden no tengan pena de preguntar mejor ¿verdad? siempre hay que salir de las dudas y no quedarnos con con alguna digamos incógnita que después al final nos viene a afectar ¿verdad? porque todo lo que estamos aprendiendo es como acumulativo lo que vimos en simple present ya se fijan en el primer módulo pues vimos todo el verbo to be cómo se conjugaba vimos también que el verbo to be se ocupaba con el ing o sea el presente continuo y así ¿verdad? si se fijan el simple present del verbo to be nos sirvió para hacer el present continuo si manejamos bien el simple present del verbo to be súper fácil el 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 presente continuo ahora estamos viendo entonces el simple present de los verbos eh de los otros verbos que no son verbos to be ok y ayer estábamos hablando de las estructuras ¿verdad? normalmente eh bueno yo sé que no estuvieron así que vamos a hacer un pequeño repaso así que Marie Cruz que es mi estudiante estrella ¿verdad? ella me va a ayudar ella es mi es como mi mano derecha ella es mi eh asistente ¿verdad? es la que está siempre a tiempo siempre participa pone atención ¿verdad? así que ella ella le va a dar un pequeño repaso de lo que hicimos ayer cuéntenos Marie Cruz hoy es el tiempo de brillar ¿ok? ok buenas tardes compañeros el día el día de ayer ¿verdad? estuvimos viendo lo que son las formas afirmativas y veíamos ¿verdad? que tenía la estructura del sujeto más el verbo y más la S y más un complemento ¿verdad? si lo puede mover un poquito porque no lo veo muy bien sí vamos a ver sí hay las primeras letras no las logro ver ok algo así ¿verdad? ok sí luego ¿verdad? veíamos los sujetos que en ese caso ¿verdad? eran I you we they íbamos a utilizar en el caso del verbo drive que era conducir ¿verdad? a esos sujetos no le agregamos la S sino que únicamente los los escribimos así I drive you drive we drive they drive y luego el complemento ¿verdad? que en este caso era fast slow y cualquier otro que usted quiera componer ahí ¿verdad? luego veíamos otro ejemplo ¿verdad? con respecto a a los terceras personas que eran el he she it en ese caso ¿verdad? si decía que íbamos a agregar lo que es la S ¿verdad? terceras personas pueden ser my friend my brother Víctor el presidente ella ¿verdad? tenemos my daughter my son my mother etc. ¿verdad? entonces podemos decir también un nombre Vilma en ese caso puede ser una tercera persona ¿verdad? en el caso de it ¿verdad? nos referimos a cosas por ejemplo la radio la TV y el cell phone etc. en el caso de las terceras personas como mencionaba si vamos a ocupar lo que es la S ¿verdad? y está el ejemplo siempre usamos el la estructura de sujeto verbo más la S más el complemento en este caso para terceras personas diríamos my brother drives to work entonces ahí incluimos la S en el drive en las en las otras personas ¿verdad? en las primeras personas que serían I you we y they como mencionábamos no lo vamos a agregar la S únicamente vamos a agregarlo en terceras personas que serían he she y it ¿verdad? entonces como vimos el ejemplo luego vimos también el caso de unos las terminaciones de unos verbos ¿verdad? en el caso de todos los verbos que terminan en O X C H S O S S C H Z vamos a agregar lo que es al final la terminación S ¿verdad? y en el caso de los que terminan con Y vamos a agregar lo que es la terminación I S I E S I E S ¿verdad? en el caso del study que es un verbo que termina con I study perdón siempre y cuando ¿verdad? sea una consonante la que va antes de la Y vamos a cumplir esa regla ¿verdad? de agregar lo que es I E S en el caso de que el verbo termine con Y pero que la que sea anterior no sea una consonante únicamente vamos a agregar una S ¿verdad? entonces en el caso de study vamos a decir studies y en el caso de by vamos a decir by ¿verdad? Exactamente muchas gracias démosle un aplauso Maricruz thank you ok super mire mejor no se lo pudo haber resumido ¿verdad? pero vamos a reforzarle obviamente ¿verdad? porque ese es mi trabajo también le agradezco mucho Maricruz solamente acuérdense drive al final ¿verdad? tenemos que pronunciar la V drive porque si no decimos drive y esa es por ejemplo sería por ejemplo que la secadora no seca entonces o seca muy rápido drive y ahí le ponemos drive porque ¿verdad? como dice Maricruz cuando los verbos terminan en una ye o la y nosotros lo que hacemos es omitir la ye y cambiarla por la y latina ¿verdad? y entonces ya diría the hair dryer así como que la secadora espérenme no me gustan las capillones por ejemplo la raqueta mire oh it works si funciona a veces ahorita it doesn't work no enciende ok it doesn't work si podemos hablar de terceras personas de objetos he she or it ¿verdad? o sea no necesariamente es todo el tiempo digo ella él ella él no sino que me refiero a una persona ¿verdad? o que al arquitecto a mi jefe al perrito al perro no bueno que a veces sí ¿verdad? el perrito lo tomamos como parte de la familia pero lo está mi papá mi hermano cosas así estamos hablando de él siempre entonces obviamente también aplica lo de la tercera persona normalmente para todos los verbos y no sé si ustedes vieron un poco si vieron el video ok hay un video que dice de los verbos irregulares si son verbos irregulares pero la conjugación prácticamente es la misma entonces yo lo que hice es encerrarlo ¿verdad? en una sola regla ok aunque si se fijan tenemos por ejemplo el verbo have que sí es bastante diferente porque ese cambia ¿verdad? completamente a la tercera persona no sé si se recuerdan o alguien vio el video de cuál es el cambio en tercera persona el has ¿verdad? entonces sí por eso es bastante diferente porque cambia ok este no cumple con las mismas reglas que ya vimos anteriormente porque si este cambia completamente pero los demás que son por ejemplo do o go si terminan con o y siempre agregamos la es en tercera persona ¿verdad? entonces justamente a todos los verbos cualquier verbo que sea ¿verdad? siempre se le agrega una es exceptuando las terminaciones de este tipo do por ejemplo termina con o ok fix por ejemplo termina con x fix ok watch termina por ejemplo también con ch ok tenemos watch de lavar también tenemos una con sh y en estos casos ¿verdad? es que agregamos la es solamente ¿en qué casos Paula? en los casos en que termina en aquí estoy aquí estoy solo que sí ¿me escucha? sí, sí ajá ¿en qué casos nada más es que se agrega o se modifica el verbo? en el caso en que terminan en o x dice h muy bien el y dice que se agrega es ajá por ejemplo vaya otro verbo que que tengo acá es por ejemplo guess como la marca de 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 carteras ¿verdad? de carteras ajá esa guess termina con s ¿verdad? entonces también le pongo una una es ahí quiero ver que otro verbo termina con z que no recuerdo pero hay como bus creo que hay uno que es bus tenemos por ejemplo wish ella siempre desea lo mejor ¿verdad? she always wishes the best wishes ok ¿cuál otro podríamos ver? dress ¿verdad? sí de vestir sí dress entonces decimos dresses ok ¿qué más? touch por ejemplo tocar touches ¿verdad? ella me toca she touches me ok touches y quiero ver cuál otra bueno ahí si ustedes se recuerdan me me dicen ¿verdad? cuáles son los cuál otro verbo podríamos poner ahí miss por ejemplo extrañar ok me extraña ella ok yo extraño a mi mamá digo I miss my mother pero ella me extraña sería my mother ajá missus missus a mi missus me right missus me para no se recuerdan de los poses de los objetos ¿se acuerdan quien recibe la acción? está el me you him her as de nosotros y el them ¿verdad? ¿se recuerdan? ¿sí? mi madre nos extraña ¿cómo diríamos entonces? my mother missus a nosotros missus right missus missus ok um bueno hay un montón de verbos obviamente no me acuerdo creo que hay uno que se llama deme un momento porque si muestro unas páginas que no son que no son de inglés corporativo entonces a veces me cuesta subir los videos vaya ven esta rapidito a ver si no a ver si no me bloquea el contenido youtube por los copyrights o sea los derechos de autor ¿verdad? es esta no sé si alcanzan a ver el el inglés perdón el la palabra buzz ok acá está ¿verdad? entonces es zumbar ok vibrar zumbar y si se fijan acá ustedes se van a esta flechita y acá les sale como se conjuga oh perdón esa es en conjugación en español entonces es buzz ok buzz y termina con z y obviamente si yo quiero conjugarlo miren acá en esa flechita ok esa es la página o la aplicación que yo les les comenté de que es bastante útil porque acá está ¿verdad? por ejemplo miren tercera persona ¿ve? ¿estamos? sí termina con s ¿verdad? entonces ustedes se van allí a esas rayitas buscan el verbo esa es la aplicación que yo les recomiendo porque yo la uso para inglés para francés y ahí me sale como conjugar el verbo ¿verdad? entonces obviamente aquí tienen todas las conjugaciones presente pasado futuro ¿verdad? miren todas las que nos faltan aprender pero son súper fáciles ok solo hay como tres cuatro formas de aprendernos los verbos y simplemente son para presente para los verbos para los verbos regulares ya sabemos que tenemos verbos regulares que terminan con ed ok y ese mismo pasado es el mismo participio entonces solo más que todo son dos formas tres formas más que todo ¿verdad? ya más con verbos irregulares sí son generalmente tres formas ¿verdad? que tenemos que aprender de verbos ok pero para los verbos regulares fácil ¿verdad? yo solo sé que es un verbo un verbo regular y sé que solo cambia el ed ok y no cambia casi que nada ¿verdad? sí hay ciertas reglas pero ahorita no hemos no hemos visto el pasado así que creo si no me equivoco vamos a ver un poco el pasado también en este curso ¿tienen alguna duda chicos? ok les recomiendo es el este diccionario que se llama word reference ¿verdad? igual está para que ustedes sepan como word reference igual se baja la aplicación y yo la ando la aplicación acá yo se los recomiendo porque si se fijan es bien completo y ahí pueden ver cómo utilizar el verbo ok un ejemplo cómo utilizarlos en un contexto también si les explica también si el verbo tiene más de una de una definición también le dice si es digamos relacionado economía política a ciencia medicina también le dice a qué se refiere si estamos hablando en otro campo ¿verdad? no solo el campo de economía sino que de cualquier forma también le sale a qué se refiere y acá la tengo no sé si la alcanzan a ver acá ahí está más o menos se puede ver el archivo wallet que nunca le ocupé vaya bueno no sé si la ven pero así se llama word reference así que vaya genaros está bien apague la cámara si no tiene buena señal ahora entonces genaro no se preocupe gracias por comentarlo vaya entonces ayer nos quedamos en el 1.3 si no me equivoco ¿verdad? les pedí que vieran el video porque era bastante largo ¿verdad? era como de 7 minutos creo yo ¿verdad? entonces super largo son como 6 y algo minutos y eso ya ya lo vimos ¿verdad? lo que nos estaba explicando Maricross y continuamos con lo mismo ahora entonces siempre para la afirmación ocupamos un sujeto y luego el verbo ¿ok? si se fijan no cambia como en español de que tenemos tantas conjugaciones ¿verdad? yo voy tú vas el va vamos y van o sea acá solo son dos conjugaciones y solo cambian en terceras personas ¿ok? para todos los verbos S ¿ok? para cualquier verbo que termina ya con este tipo de con estas letras ¿verdad? ya las tienen ustedes acá pues se les agrega S ¿sí? watches dry seca bien ¿ok? si se le agrega perdón no normalmente siempre se agrega entonces S a los que terminan así lo que nos dijo Paula ¿verdad? el único verbo que sí es completamente diferente y se sale de la regla es has ¿verdad? Javi has para los verbos que terminan con Y pero precede la Y a la Y una consonante entonces si la cambio ahí latín de lo contrario por ejemplo buys ella compra no se lo no no aplica ¿verdad? no aplica no sé si me falta alguna otra regla pero bueno si me falta la otra regla yo se las hago saber ¿ok? vamos entonces ahora ¿cuántos verbos se saben chicos? ¿por qué ocupo yo el simple present? porque es lo que más ocupo siempre porque hablo de nuestra vida cotidiana por ejemplo miren ¿qué haces todos los días? ¿qué podríamos decir? oh I wake up miren ahí estoy hablando I wake up me levanto luego ok podemos hacer rápidamente una este por ejemplo podemos decir ¿qué es lo que hacemos todos los días? y decimos ok we say I wake up I wake up I wake up y dice la hora I don't know yo sé que a veces cuando ustedes están trabajando se levantan súper temprano y cuando no has trabajado se levantan bien tarde porque tienen un horario un poco raro ¿verdad? so I wake up y ustedes dicen más o menos así yo sé que los horarios cuando son rotativos uno no puede tener como que algo fijo ¿verdad? pero para pero que normalmente que normalmente hacemos me levanto ok I have a breakfast ok desayuno ok pero si se fijan no solo digo I go to work I drive to work etcétera como ustedes quieran decirlo ¿qué más? I take my daughter my son to school la llevo a la escuela qué sé yo un montón miren cuántos verbos llevo ahí ¿sí? ¿por qué? ¿para qué ocupamos el simple present les dije ayer? para describir las acciones cotidianas ¿verdad? todo lo que es constante que siempre prácticamente hacemos ok eso es un simple present ok pero si ustedes me quieren decir ok what do you do every day miren ya vamos a meternos a hacer preguntas también ya vimos cómo se hace lo negativo pero ahorita vamos a practicar la forma afirmativa ok ahora tenemos palabras que son como de frequent words ok adverbios de frecuencia entonces puedo decir verdad o puedo decir primero para hacer conexiones de ideas digo first then after after that um um quiero ver first then after that later hay más pero esas son como las más comunes ok primero ¿verdad? luego después de eso más tarde finalmente ok entonces yo digo oh what do you do every day guys que es lo que hace usted todo el día oh I wake up at 7 a.m I wake up depende porque ustedes si trabajaron anoche andan desvelados no se van a levantar a las 7 se levantan a las 4 de la tarde si es posible pero hoy por la clase ni modo se tuvieron que levantar más temprano ok I wake up at 7 a.m I don't know ah then vea ahí está then I have breakfast after that I take my I go to work I drive to work later I have lunch ok puede decir I eat lunch I have lunch ok tener para decir almorzar desayunar cenar simplemente digo have lunch es más común que eat lunch ok siempre siempre es bien común utilizar el have I have breakfast I have lunch I have a dinner también puede decir I take yo me tomo mi almuerzo mi cena etc I eat lunch y luego dice later 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 I pick up my son from pick up yo quiero ver dónde está el ajá eso no se lo había puesto I pick up my son llevo a mi hijo depende del orden ¿verdad? y finally por lo menos unas 5 cosas que hacemos todos los días ok are you ready guys hoy sí quiero que todos practiquemos el simple present ok vamos pues 1 2 3 quienes quieren participar who wants to do it what do you do every day esa es la pregunta que si se fijan así aquí vamos a vamos preguntando what what do you do qué haces si se fijan el do es para preguntar pero el do es un verbo también sí sí I do exercise yo hago ejercicio I do my homework yo hago mi tarea ok I do the dishes por ejemplo lavar los platos puedo decir I do the dishes I do the laundry ok yo lavo la ropa así se dice también yeah y mago mosquitos también I kill mosquitos ok I do the laundry eso es lavar la ropa en lugar de decir I wash my clothes pues digo I do the laundry I do the dishes ok yo lavo los platos yo lavo la ropa ok ahora si yo digo no yo no lavo los platos mi mami es que los lava como diría mi mami lava los platos o mi mamá lava los platos my mother my mother washes the dishes excellent Sócrates ok ok pues das washes the dishes ahí agregó la es y con el verbo do sería das das o ajá acuérdense que así como termina el verbo termina con o le agregamos es y la pronunciación es das ok das y goes por ejemplo ok si son un poquito diferentes las pronunciaciones no dice gas aquí verdad aquí sí decimos das ok pero no decimos dos ok decimos das entonces sería ah my mother does the dishes verdad my mother does the laundry ok ok vamos quien quiere what do you do every day quien quiere practicar los verbos guys que haces todos los días todavía están dormidos chicos ajá vaya yo tengo una rutina las rutinas entonces como nadie quiere participar algo corta ok yo quiero participar démosle sí si no lo va a poner para que se para que se vayan familiarizando más y que se le quite la pena vamos socrates what do you do every day i wake up at five o'clock i take a shower and go to work eight o'clock take a breakfast twelve o'clock twelve o'clock take a lunch and six o'clock i take a lunch verdad siempre tiene que ocupar el sujeto socrates ok and six o'clock go to home bien my parents i you i go to home i go verdad siempre acuérdense siempre hay que poner el sujeto ok yo sé como voy a casa vas a casa vamos a casa verdad que se sobreentiende el sujeto pero aquí con go no porque tenemos el go que lo que lo dice para qué para todos los sujetos excepto la tercera persona entonces por eso hay que poner ahí muy bien aplauso para socrates solamente le le quería como digamos enfatizar quizás la pronunciación del eight ok eight la escuché más como una eight verdad pero es eight así yo sé que exactamente eight ok at eight o'clock y cuando digo la hora digo at eight o'clock muy bien socrates miren si uno no se lanza uno se queda como que ah está bien fácil pero verdad que siempre hay algo que uno dice ok en esto tengo que esto tengo que agregar tengo que agregar el sujeto y cuando quiero hablar de la hora digo at verdad at six p.m. I wake up at así como usted me dijo al inicio five p.m. then ok también utilizamos las las como palabras para para unir la idea verdad then after that ok and finally I go to bed y finalmente me voy a la cama at y ahí digo siempre a la hora verdad at siempre digo at nine p.m. what time do you go to bed a qué hora se va a la cama Sócrates por ejemplo I go to bed at ten o clock ahí estamos miren I go to bed ahí está la respuesta ok súper bien ok somebody else o les mando ahí el video para que ustedes pues lo vean o quieren alguien más lo quiere hacer vaya entonces este se los dejo de tarea que lo vean verdad yo sé que ya supuestamente tuvieron que haberlo visto y esta es la respuesta de que esta hicimos ayer verdad ok que hay personas que me dice our son don't no verdad cuál era la correcta our son doesn't doesn't verdad doesn't ok doesn't quiero ver cuál otra no salió mal no todas estaban bien entonces ahí sabemos que otra persona que me dijo por ejemplo our parents lives verdad no acá es my parents estoy hablando de ellos verdad por lo tanto no necesita llevar la s ok ahora el simple present con regular con los verbos irregulares ya se los expliqué pero en todo caso guys si vamos a ver ese video ya que veo que todos se quedaron callados y solo Sócrates me quiso participar así que le vamos a poner el video para que quede reforzado la situación que acabamos de ver una pregunta cuando ustedes lo ven en su teléfono le sale así de borroso no verdad que no la verdad no sé qué es lo que neces qué qué pasa en esta clase en esta clase Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we are trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has. Do equals to does. Go. Go. Gracias. ¿Hola, hola? Hola. ¿Verdad que como que dejé de proyectar, verdad? Sí. No se escuchaba. ¿Hasta dónde escucharon? ¿No escucharon nada? Bueno, básicamente es lo que les estaba diciendo. ¿Hasta qué parte escucharon? En el minuto 1.18, algo así, cuando se empezó a poner bastante interferencia. Vale, yo voy a apagar la cámara ahorita y voy a conectar. Ay, es que es el teléfono. Deme un momento. Voy a ver si ya funciona el wifi, espérenme. Ahora sí. Vaya. Pero también dice que está inestable y estoy con wifi y con cable. Intranet. Bueno. Entonces, vamos por el uno y algo, ¿verdad? Los verbos irregulares. The bus goes down. Es el chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they, he, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all if we look at the examples on the right-hand side of the chart. We want to demonstrate that whenever we talk about the third person he, she, or it, these verbs have, do, and go will change and they change as follows. Have equals to has. You equals to does. Go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now, it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay. Vamos con el knowledge check, entonces. Okay. Ya vimos el video anteriormente. Instructions, complete the sentences and select the correct form of the verb. No les voy a pedir la forma porque ya sabemos cuál escoger, pero cuál verbo podríamos ocupar ahí según los que ustedes han aprendido y según el video que vimos el día de ayer. Okay. Okay. Vamos. ¿Qué podría ir ahí? Hug. Hug. Tienen. Okay. Puede ser. Muy bien. ¿Otro verbo? Bye. Comprar. Compran en la casa, en el barrio. Okay. También. Pero yo creo que es live, ¿verdad? Ah, perdón. Entonces es have. Tienen. También puede ser live, ¿verdad? Viven en una casa ahí. Okay. Es cierto. Acá solo son los tres verbos que acabamos de ver. Okay. My mom and dad. ¿Cuál sería acá? Go. Go. Mi mamá y mi papá, ¿verdad? Entonces es, son plurales. Okay. My parents. Do. I go, ¿verdad? Very good. I go. Do. Do. Do sería, ¿verdad? I do, ¿verdad? Okay. Si se fijan, es bien, bien como, fácil de adivinar porque son los mismos verbos. Okay. Conversation two. Ayúdeme a leer, please, Genaro. y me da la respuesta. My brother doesn't like we use. He has. Doesn't live with us. Live with. Live. Live. Live with us. He has. An apartment in the city. Okay. No lleva, no lleva apartamente. Apartment. Apartment. Pero, no es así tampoco. Es, lleva, lleva la T. Okay. Pero no lleva A. Okay. Apartment. Así creo que es. Ve. Okay. Okay. Dejen de travesear, chicos. Okay. Apartment. 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 Vaya. Okay. No lleva la A, entonces no la pronuncio, Genaro. Very good. Entonces, has, ¿verdad? Tercera persona. Continue, Lynette. Remove the mute. He goes to... Go's. Go. He goes... To a school. All day. All day, all right? He goes to school every day. All day, perdón. He goes to school. He goes to school. Nos recordamos estas uniones, ¿verdad? Entre palabras, hacemos un puentecito. Okay. To school. para no decir to school, porque las palabras en inglés, algunas no traen la E, ¿verdad? Entonces, no se pronuncia esa E, solo S. Okay. No es school, como escuela, sino que S. Así, apenitas. Okay. Okay. Vamos. Please help me, Maricruz. And he does his hunger at night. Good job. Conversation three, Carlos Montes. I'm sorry, teacher, but I had more dreams than living. I'm sorry. I had more dreams than living. Sorry. I don't understand you. I'm dreaming. ¿Cómo no le va a dar sueños si está acostado en la maca? Okay. Y es para que uno se vaya a dormir, okay. Entonces, ayúdeme, please, Kenya. I have a new friend. Mm-hmm. Yes, that's correct. I have a new friend. I have a new friend. Ajá, este. Yes? Vamos con Nilsson. Nilsson. His name is Jackson. We go to the same school. We go to the same school. Okay. Vamos a la misma escuela. We go to the same school. Okay. And finally, Maritza, help me. Okay. and we go to the same school. And we go to the same school. Sometimes. a veces son times ok your home world to work ok thank you ayúdeme please a leerla correctamente y completa victor are you there ya va a pasar asistencia le va a poner en asistencia porque nunca está ahí en la clase and sometimes we are we do our home work together oiga con lo que me sale we are y solo hemos visto tres verbos chicos we we do verdad we do our homework okay sometimes we do our homework together ok ahí está voy a tomar la asistencia ahorita antes que se me olviden no veo a ningún alejandro ni a blanca brian brian carlos montes y verdad dormido pero estuvo carlos carranza carlos ernesto montes va entonces espéreme ayer estuvo usted verdad ok ok vaya entonces acá es que va aquí es que iba la asistencia y aquí es que no iba ok siempre ayúdenme a que a fijarme chicos ok 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 ehm carlos quien más david no gabriel stanley no israel no jacqueline jacqueline ibania tampoco marisela marisela montes marisela montes yes mira ya está marisela ve 47 minutos estuvo y la mitad de esas estuvo estuvo fuera estuvo fuera sin contestar así que ah ahí nos está haciendo trampa vaya quiero ver qué más qué más qué más maritza leticia no verdad nilson nilson omar yes paula muy bien hoy sí está yo sé que los demás no pudieron ayer porque estuvieron trabajando rené alonso tampoco y más sócrates ahora sí y víctor present ah muy bien excelente 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 vaya continuamos entonces con 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 que vamos que vamos que vamos what is next vamos reforcemos entonces la forma negativa la forma negativa questions, hoy vamos a ver preguntas, ok, pero vamos a ver también las respuestas en negativo ok, ayer lo vimos, así que ahora vamos a hacer un pequeño repaso también, acuérdense de ver el video está en YouTube, ya tienen el link para verlos, ahí en el correo se les manda la lista de reproducción para que ustedes vean el video de la clase de ayer, ok igual, verdad si quieren practicar, pues véanlo ahí, de lo contrario aquí prácticamente ya estuvimos haciendo un repaso, verdad así que con eso creo que estamos bien también you'll practice a conversation with your daily routines, mire por qué hablamos de las rutinas, verdad sí, y cómo se ocupa esto en la vida real, justamente como lo hizo Sócrates, ok eso es el objetivo ok, vamos a hacer preguntas y vamos a hablar como de las rutinas verdad, ok, yo me levanto I wake up, I read I watch TV I have my lunch, etc y teníamos entonces la forma negativa que iba a ser diferente vamos a ver Marisela me ayuda por favor con la forma negativa, nos explica de qué se trató la clase, por favor ya aquí se dijo que aquí estuvo en la clase ¿verdad? vamos negativa ahí está esas son para preguntas miren chicos las questions esas son esas son la estructura para hacer preguntas en la forma negativa está compuesta por el sujeto más tú das en no más la forma ¿das en no? ¿das en no? ¿das en no? o ¿das en? que está contractado no necesito decir exacto entonces no digo das not pero no das en no ok, la contracción es simplemente das en ¿verdad? ok es que siempre se nos olvida que ponemos el das en el not en contracción ¿verdad? entonces acordémonos simplemente das en o das en no ok pero no se le pone al das en otra vez el no gracias Marisela vamos continuo vaya básicamente es eso ¿verdad? pero ¿en qué momento ocupamos das en simplemente para las terceras personas y aquí tenemos I don't drive she doesn't drive I don't work she doesn't work she doesn't leave etcétera etcétera cambio el verbo para el simple present en negativo cambio el verbo en tercera persona la uno por uno le va a preguntar Víctor cambio el verbo Nilsson cambio el verbo bueno ya me voy entonces chicos porque ya los demás ya se fueron Genaro ¿se cambia el verbo? no se mantiene muy bien exactamente no lo cambio chicos ok ¿qué es lo único que cambio entonces Carlos? se le agrega 10 en negativo no cambio el verbo por eso pongo la forma base ¿verdad? aquí acaba de decir Genaro solo cambio el auxiliar ¿verdad? así es Sócrates solamente el das es que lo lo cambio para tercera persona y el verbo ya no cambia ok y porfa vean vean este video ok no creo que sea muy largo este pero sí se los dejo de tarea para que ustedes lo vean sí son cinco minutitos así que mañana discutimos el video nos vemos entonces el día de mañana siempre las dos ¿verdad? yes bye 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 guys stay care cuídense chau chau ¡Gracias!